¡Viva Masaya! ¡Viva! 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 Cuando canta la marimba se me alegra el corazón Siento ganas, siento antojos de bailar el garaño Con mi chata y ojos negros, que es tan linda como el sol Con sus trenzas adornadas, con reseda y con sonto Con sus naguas remangadas y el huipil con linda flor Monimo, tierra bendita, donde vi invita a vivir y amar Sus ranchitos son jaulitas, donde ellos habitan con felicidad Entre flores y mujeres es Masaya una ilusión Con sus rosas y su playa y su hermoso marejo Coyotepe, la barranca Son historia del barbón Donde todos los más allá Dependieron la nación Porque todo come yuca Sabe dar su corazón ¡Viva! 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 ¡Viva!